¿Qué son los préstamos sindicados? Son préstamos sindicados, quiere decir que hay un grupo de entidades 20, 30 o 50 que se reúnen para dar una financiación de 500, 700 o 3.000 millones de euros a una compañía. Entonces comparten las características de la financiación, es una financiación donde cada parte tiene un trocito con los mismos derechos y obligaciones y donde participan bancos en una obligación contractual como un préstamo cualquiera como cuando alguien contrata una hipoteca, pero a nivel corporativo y empresarial. Y nosotros, no siendo bancos, participamos en ese sindicato de 30 o 40 instituciones con los mismos derechos y obligaciones por una parte de ese préstamo. Es una financiación corporativa a tipo variable y con un colateral, con garantías respaldando ese préstamo. El porcentaje de financiación bancaria, desde el 2009-2010 hasta el 2016, tiene una pendiente descendiente muy pronunciada. Y por supuesto que en Estados Unidos, por utilizar la analogía, lleva en esa pendiente desde hace por lo menos 10-12 años. Entonces, efectivamente, hay una cuota cada vez mayor de la financiación corporativa europea que representan los CLOs, los fondos de crédito como nosotros, el mercado institucional, digamos, compañías de seguros. Hay varios ejemplos en España de instituciones, pensiones o seguros dando préstamos en directo, como si fuera un banco también. Y bueno, pues todo eso es un mercado de financiación corporativo español que hace 7 años no existía en España. Entonces, efectivamente, la famosa desintermediación bancaria es una realidad. Cuando haya una preocupación o cuando empecemos a ver inflación o riesgos de inflación que se traduzcan en posibilidades de subida de tipos, es necesario tener activos de duración corta. En Europa no hay tantas clases de activos de duración corta. Los bonos a tipo flotante son una parte minúscula del mercado. En cambio, la razón de ser o la bonanza de un activo préstamo en este mercado es que son 100% a tipo flotante. Es decir, 100% están referenciados a Euribor más un margen. Entonces, si suben los tipos, el Euribor sube y sube el margen. Con lo cual, una subida de tipos no se refleja en una bajada de precio de este activo. Es un activo que está inmunizado, por decirlo de alguna forma, a las subidas de tipos. Es el mejor activo a tener en un entorno de inflación y de subida de tipos. No hay que ponerle fecha, pero en algún momento, más tarde o más temprano, vendrá a Europa. Realmente, la volatilidad por el Brexit, por Grecia, por la subida de tipos en Estados Unidos, etc. Yo creo que casi casi es con natural. Lo más importante para nosotros es que los fundamentales, que la calidad del crédito sea buena o no. Tú me hablas de volatilidad y de técnicos, y es verdad, y la reconozco, y hay que comportarse bien. Pero para mí lo más importante es que, por ejemplo, el índice de fallidos, el índice de default, en Europa no suban. Que no haya mora, que las compañías sigan saneando sus balances, que los ratios de deuda no suban, que los tipos de interés no suban. Siendo ese el entorno, para mí esos factores técnicos del Brexit, etc., casi 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 es ruido temporal. Gracias. Gracias. Gracias.